Otra bonita cumbia sabrosa, nada más y nada menos para dedicar y gozar en esta noche para saludar a Micheladas en esa bonita programación que ya tenemos, eh, Micheladas, eh Vámonos rápidamente, señoras y señores, con otro de los estrenos en esta noche Una versión nada más y nada menos, corregida y inventada Vámonos a la piso, señores, y vamos a bailar esta noche Una bonita cumbia sabrosa para bailar Vamos a la piso, señores, usted viene a bailar, viene a gozar una bonita cumbia sabrosa Una de las estrenos, nada más y nada menos, a cargo de la ley poderosa Vamos a bailar el tema que se llama, que se titula Las palomitas de maíz, corregidas y inventadas Vamos a bailar el tema que se llama, que se titula Vamos a bailar el tema que se llama, que se titula Mira nada más, que bonito Ahí nos acompaña el famoso balillo de ley Caballo, la famosa borrega ¡Len Yung Kim, ya presente! ¿Cómo dices? Venga los palitos ¡Sapreso! Entonces acompaña nada más y nada menos Las famosas ciguatas Todos los rindones de la salsa ¡Echo al noche! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Dice! ¡Sapreso! ¡Sapar! ¡El famoso Mariano! ¡Ya presente! ¡Todos los famosos ciguatas! ¡Ocitanos de la salsa! ¡El rompimadris! ¡Esta noche la hermosa Mari Carmen! ¡Oh my God! ¡La lalala! ¡La lalala! ¡La lalala! ¡Lito de los Ode y Tlaxcara! ¡Mira cómo dicen! Estas son las palomitas Alicina de la Limpodera Cumbia Llegaron todos los grifos Esa noche Que traiga el sabor Cumbia Que baila la luz El ingeniero A, C, C Que se muevan las pantallas Ándale mijo Sale Mira que nos dice Donde lo matan El Sanchicalco Allá presente Sale Cumbia Cumbia Sabroso Siempre, siempre Rompemadres a la verga Cumbia El Rompemadres La Limpodera La Limpodera Se ha de tu escala Venga compa El famoso Gary El nano El club El color Y lo que nos dice Y lo que bonitas luces Ingeniero Echados como de luces Fabi Ingeniero de pantallas El union El famoso EMA 100% para el 97% Silvestre Vamos a bailar 26 El rompimadres Mira que nos dicen Dios se va Dios se va Dios se va